Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado, no voy a perder, yo no quiero Ser un tipo de otro lado, a tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me llevo a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que... Gracias.